Yo creo que ha sido un año bastante difícil en todo el país, producto de lo que está pasando en el mundo, pero creo que la gobernadora ha podido sortear con éxito este año de gestión, con muchísimo trabajo, se han realizado muchísimas políticas públicas y creo que el año que viene va a ser aún mejor, así que tenemos toda la esperanza de que comience a profundizarse aún más el cambio que está proyectando el gobierno de la provincia. ¿Cuál va a ser la diferencia que va a tener con respecto a la gestión de Mayorga en la asesoría general? Les reitero, la función de la asesoría general de gobierno es controlar la legalidad de los actos administrativos, tener una función colegislativa, asesorar al Poder Ejecutivo en las cuestiones legales y técnicas, seguramente uno le pondrá la impronta propia a la gestión de la asesoría. Hoy me voy a estar juntando ya con los directores, con los abogados de planta para ir fijando los lineamientos de trabajo. ¿Qué opina de la salida de Mayorga, de cómo fue la situación y demás? La verdad que no tengo opinión al respecto, seguramente el doctor Mayorga habrá realizado con absoluta responsabilidad su trabajo, es una decisión de la señora gobernadora que seguramente habrá conversado con él, pero yo la verdad no opino porque desconozco los motivos, simplemente estoy asumiendo hoy y ya poniéndome a trabajar para que podamos resolver con la mayor celeridad posible todos los trámites administrativos. Gracias.